Ok, ahorita andamos disfrutando lo que son las vacaciones, el 4 de julio, miren que belleza, esto es Laughlin, estamos entre medio de tres estados, Nevada, California y Arizona, lo que los divide es un puente y un río. Ahorita vamos a ver lo que es bueno aquí, el 4 de julio, allá le pusieron la luz a un dundo, bueno a disfrutar se ha dicho. Panamá, un chico, un chico, un chico Esta es mi familia, mi esposa, mi nuera, mi hijo Mi sobrino Diego El que esta bailando es mi sobrino Carlito Mi esposa, la niña Cinderela Hoy vamos a agarrar ambiente Oiga el ambiente que hay para el 4 de Julio Este que esta ahi con flores es Carlito, mi sobrino Este es el rio Colorado Es un fin de semana El 4 de Julio es el miércoles ¿Y la niña usted que paso? La niña La niña la que le gusta salir a la camara donde esta? Ahorita se esta cambiando ¿Y mi hermana? Ahorita viene Creo que tengo que buscarles un lugar ¿Eso? ¿A dónde? ¿Dónde te vas a quedar para traerle tu mamá? ¿Aquí? 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 Hay que comprar una casa Pero hay que rentarlas con tiempo Ahorita no hay No hay No hay ¿Aquí? 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 ¿Qué pasa? ¿Aquí está? ¿Verdimos pal? ¿Valiendo seul déjame ya se fueron los dos mejores del mundo a la mierda los dos mejores del mundo a la mierda a la mierda a la mierda la careputa y el mongolito y entonces yo por eso quería que fuera Chile Chile entonces que paso sabes que estaban cansados ahora por quien vas por España Brasil Brasil y el Diego el Jimmy no Brasil no Brasil gansen ross gansen ross que decís que decís gracias gracias Francias son la bec Ay, que paró, porque parece que fue un francés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!